...a nivel nacional, en todas partes, nos va a dar lo que ya dijimos que es la venta excesiva de la candidatura del próximo presidente y Puerto Mejía. Estamos aquí, caballeros, con ustedes en este momento de acción, el movimiento ya con papá 2012. Para que continúen las actividades, yo voy a dejar, lo voy a dejar a ustedes, pero quisiera que antes de yo irme, ustedes se dieran un fuerte aplauso, cada uno de los que estamos aquí, para el valiente que somos de buscar el poder. Muy buenos días. Sí, yo quiero llamar también al señor Rafael Pompastrito, también, que está aquí con nosotros, la bienvenida para él. Gracias, buenos días, hermanos y amigos dominicanos. Ha sido para mí una sorpresa estar aquí, pero también es un placer grande, de verdad. Y quiero, en breves palabras, decir un pensamiento en el día de hoy, que nos sirva de consigna y de unidad en los propósitos más importantes que podamos enmendar y realizar, para hacer de cada actividad, sentimiento, pensamiento y misión, algo de fruto para la patria, fructífero y positivo. Lo más importante es que mantengamos la unión y la amistad. Qué lindo sería que los partidos fuesen amigos y que pudiésemos gobernar dando la mano uno al otro. Que si el PRD gana hoy, el PLD le va a ayudar y le va a dar la mano, los diputados, presidentes y miembros del partido. Qué lindo sería, aunque parezca una utopía, pensar y actuar de esta forma. Porque antes de ser PRDistas y PRDistas, debemos ser dominicanos, que es lo más importante. Y al final lo que vale es el bien de la patria y de la nación. Visito realmente con entusiasmo y felicito la gestión y la misión de ustedes en este día. Y cualquier misión con la intención de hacer el bien por el país y por la nación que tanto lo necesita. Estamos fundados sobre la base espiritual grande que dejaron los fundadores de la patria. Dios, patria y libertad. No hay que perder la fe en Dios, en la fuerza de nuestros brazos y en la justicia de nuestra causa. De modo que la convicción de la fe y la fuerza da la seguridad del éxito. Y estamos basados en ese pensamiento y sentimiento que nos une y que nos demuestra que debemos ser primeros dominicanos, antes de PRDistas y PRDistas, antes de políticos. Que la hermandad y el amor sea la clave y sea el máximo común denominador de todas las cosas entre todos los dominicanos aquí en este día. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar esta agenda que ha tenido el respaldo de los amigos que conocemos a esta persona. Yo personalmente, desde que tengo la edad de 15 años, tuve el placer de trabajar con él. Ha sido mi maestro. En la locución me decía, súbelo, bájale, ahí vamos aprendiendo. La bienvenida al candidato, Grant Irón. Jack Cuntata. Vamos a recibir los amigos que me puse. Bienvenido a la directiva. Bienvenidos a todos que el señor me lo bendiga grande y poderosamente. El señor lo ha mandado a un gran líder, que es Hipólito Magia. El señor mandó a Noel, a David, a todos esos hombres que estuvieron en la tierra y están con el señor. Entonces, el señor nos mandó ahora, ya, para resolver la situación, papá. No quiero hablar mucho, en realidad, porque hay mucho compromiso. Y quiero hacerle, en todo corazón, señores, que Dios es grande y poderoso. Y por eso, vuelvo con lo que tenemos. Yo le repito, que papá es la solución. Y esta organización, basta ya, llegó papá. Ya, con papá, es el momento para todos nosotros. El señor Luis Camacho, que ha sido una potencia, aquí en la capital del punto de Nueva York. El señor Luis Camacho, por favor. Venga por aquí, doctor, para que me dé la bienvenida a esta grande personalidad que está en la mesa. Como su... como esté en sentido que usted tiene. Bueno, eh... Muchas gracias, Fran. Bienvenido a todos, especialmente, entonces... Para mí, un placer por participar con todos ustedes, especialmente, apoyando a Fran Quirón y su equipo de trabajo de este movimiento ya con papá. Fran, tanto como yo, hemos estado trabajando de manera ardua en los medios de comunicación por un espacio largo de tiempo. Por dos años, trabajando exclusivamente en los proyectos, en la pre y la candidatura del presidente México. Y definitivamente, a través de este tiempo, hemos podido ver cómo se ha ido catapultando, no solamente la candidatura, sino la esencia. Y lo que bien decía Frank, este elemento distinto, este elemento no natural, porque la esencia de la presidencia es más allá de lo que cualquier político tiene. Es alguien que atrapa, alguien que... Alguien que atrapa, alguien que aliego a los seres humanos que están a su alrededor. Y sí que bueno que Frank mencionó a Noé, y yo diría más que eso, a David. Y no quiero seguir mencionando elementos de la Biblia, porque también tenemos otras personas que no son de la Biblia, que han sido tan leccionadores como los de la Biblia. Májama Gandhi, por ejemplo. Y yo creo que en este momento... Simón Bolívar. Simón Bolívar y cualquier otro. En este momento, después de pasar la Semana Santa, yo creo que sí, se dejó sentado en la Ciudad de Nueva York, que el presidente Mejía es nuestro redentor político en la actualidad política. No existe ninguna forma humana, ninguna forma humana que impida el ascenso de nuestro presidente Hipólito Mejía. El 16 de agosto, porque el 20 de mayo ya estaba río. Porque aquí demostramos que es con más del 70% que vamos a ganar la visión. Por lo tanto, bienvenidos a todos. Yo creo que te felicito triplemente, porque tienes una mesa no de honor, sino de frente. Bien, queremos agradecer a don Julián Abreu, a la señora Caridad Almonte, también queremos agradecer al licenciado Sergio Gruyón, al doctor Antonio Giles, y lógicamente en este momento tenemos el plato fuerte, que son... Ah, bueno, bueno, la señora Caridad nos va a honrar con una palabra. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad de elegirme a ustedes. En nombre de la Macro Región Norte, que nos honra dirigir, y en nombre del sector externo del Estado de New York, quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, pero sobre todo al Movimiento Ya con Papá 2012. Quiero hacer notar la presencia de varias personas, como son el señor Pablo Abreu, del Movimiento Ya con Papá, Grescia Valdés, nuestra directora de Comunicación del Estado de New York, Emitia Moronta, lo acabo de ver, presidente de la Coordinadora de Movimientos. También tenemos por aquí una gran presencia de la dirección de los diferentes estados de la Macro Región Central, a todos los demás que conforman el Movimiento Ya con Papá, bienvenidos todos a la dirección del sector externo de New York. Ustedes, en lo adelante, forman parte de este, nuestra Macro Región Norte, y por tanto, trabajarán con nosotros, estamos a la orden en lo que le podamos servir. Nosotros nos reunimos todos los jueves, de 7 de la noche a 9, en nuestro local, en la 159, esquina Amsterdam. También, Juan Mejía, quien es su nexo, es nuestro director de comunicaciones. Así que quiero reiterarme a la orden de todos ustedes. Así que muchas gracias y muy buenos días. Buenas tardes, mi nombre es Julián Abreu, Combinador General de Carolina del Norte. Estamos aquí apoyando a este movimiento tan importante de los medios de comunicación que ustedes representan. También veo que ustedes están en el medio artístico. Por ende, es muy importante su función, ahora, como movimiento, como grupo, ya con Papá. Así que bienvenidos una vez más. Y le vamos a dar la palabra al doctor Melchor Martínez, que tiene una palabra importantísima que decirle a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Señores, buenos días. Yo, antes de hablar, y ya que ustedes se van a adherir al trabajo que venimos realizando, los que me conocen saben que yo tengo que empezar con un toro, porque veo mucho aplauso. Y empieza así. Llegó Papá. 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 Este es un... El sector externo se manifiesta, porque hace un trabajo alterno, paralelo al Partido Revolucionario Dominicano. De una forma tal que somos lo que podemos traer personas que no pertenecen al partido necesariamente. Miembro del PLD de Gustavo, miembro del Partido Transformista, movimientos, los cubanos con papá, los italianos con papá, todo aquel que considere que el ingeniero Hipólito Mejía es el próximo presidente de la República, va a ser bienvenido como ya, con Papá llegó aquí. Me toca introducir a un hombre que desde conocí tuve que comenzar a trabajar 15 horas diarias. Viene de una familia que me ha demostrado que una unidad familiar impuesta ya desde el candidato a trabajar 15 y 17 horas. el día de ayer estuvimos en Atlántico, donde adherimos a la Macorregión Central, una ciudad nueva, un estado nuevo, y nada más y nada menos que coordinado por su hijo, el licenciado Sergio Grullón Antonio O'Junior, para cual pide un fuerte aplauso en Atlántico. Con esto quedamos continuidos desde Canadá hasta la Florida, hasta Puerto Rico. y hoy estamos celebrando esta noche tenemos el cierre de campaña del sector interno de los Estados Unidos y me decía alguien, ¿eso quiere decir que no vamos a trabajar más? No. No. El trabajo se termina el 20 de mayo a las 12 de la noche cuando declaren al ingeniero en Policología presidente de la República de la República. Este es el de campaña que ya anoche dieron un resumen de todos los trabajos que se hicieron.